Yo vivo como quiero, tengo to' lo que quiero, yeah Fama, puta y dinero, otro dealer estoy bombeando Allá lo cachan entero, entero Y si me matan no me muero Yo vivo como quiero, tengo to' lo que quiero, yeah Fama, puta y dinero, otro dealer estoy bombeando Allá lo cachan entero, y si me matan no me muero Yeah, hello, entro a la llamada diciéndome que coroné Mami le reza el señor pa' que siempre cuide el camino de mis pies, yeah A los santos le pido las che, to' las metas tres a las taché Si me matan no muero, mi cara ve talento, las camisas como el che, yeah Los carros Mercedes, BMW, M3, viste el brío y ahora sí crees La tarjeta no falla, American Express, never decline, nunca me pelé Yo lo goleo como pelé, que bola dicen que yo me volé Cuba libre, ya me le rebelé y aquí somos real, nigga Sabemos facturarnos, que usted gastar en su invita al mar Con putas caviar, las vamos a estropear Quiero un tutorial de cómo ser real, nigga Si quieren guerrear, pues vamos a guerrear No me voy a dejar, no me voy a virar Yo corro leal, porque soy real, nigga Yo vivo como quiero, tengo to' lo que quiero Yeah, fama, puta y dinero Tengo la cuenta de banco que no le cae un cero, cero Si me matan no me muero Yo vivo como quiero, tengo to' lo que quiero Yeah, fama, puta y dinero Yo los dealers estoy bombeando, allá los cachan enteros Si me matan no me muero Yo vivo mi vida contando chavos Tickets que agarres se da pa'l clavo Lo que tú facturas lo gasten un pago Ahora son completos y empecé en octavo Rerrobo el Ferrari, el Porsche del año Diamante paga y la de ustedes baño No pueden forzar, ya tiren los paños Mi compañía real, no creo tu engaño Leyenda como Jordan, bombeando pa' Portland Sacando el New Orleans Cien miles en mi Jordan, pa' los que se portan Pa' de una prendértelo, limpaste un boquete, va a hacértelo Te quito los kilos o suéltalo Los chavos los party inviértelo La vía segura pa' que duplique Siempre tengo otro flavor pa' que mastiquen Las barras de spicy pa' que se piquen Le mando un 16 ajo que se quiten Yo soy pal 95, Jordan y Pippen Aplico la orden pa' que te ubiquen No me hable hielo que si prendo fuego todo se te derrite Aquí somos real, nigga Sabemos facturar, nos gusta gastar En su vista el mal, con putas caviar Las vamos a estropear Quiero un tutorial de cómo ser real, nigga Si quieres que real, pues vamos de real No me voy a dejar, no me voy a virar Yo corro leal porque soy real, nigga Yo vivo como quiero, tengo to' lo que quiero Yeah, fama, puta y dinero Droughty le estoy bombeando, allá lo cachan entero Y si me matan no me muero Yo vivo como quiero, tengo to' lo que quiero Yeah, fama, puta y dinero Droughty le estoy bombeando, allá lo cachan entero Si me matan no me muero Yeah, yeah Nadie me hobbie Hobbie Sabemos facturar, nos gusta gastar En su vista el mal, con putas caviar Las vamos a estropear Quiero un tutorial de cómo ser real, nigga Si quieren que real, pues vamos de real No me voy a dejar, no me voy a virar Yo corro leal porque soy real, nigga Adiós Gracias.